Aquí en Beat Life estamos con Seke, ¿cómo estás loco? Bien, ¿y tú? Muy bien, cuéntanos un poquito tu historia, de dónde vienes, qué onda, dónde tocas, qué tocas. Pues rápidamente empecé desde muy chico asistiendo a la escena rock de la ciudad. Tenía 3, 4 años y ya estaba yendo al antro de mi papá que era Rocotitlán. No sé si lo consigues, conozcas. Entonces, ahora sí que desde la panza mi mamá estaba ahí en la música, ¿no? Y llegó un punto a los 13 años más o menos que conocí la música electrónica y empecé a ir a fiestas, ¿no? Y de ahí cambió todo, ¿no? Empecé un año y medio después más o menos a mezclar. Pero espérate, Rocotitlán, ¿qué? Pues nada, ahí me... Te la pasaste bien, ¿no? Pero con Polo Rockero, ¿y nunca le entraste al rock? Claro, sí. Y estás muy influenciado por el rock, obvio. Por supuesto. ¿Qué bandas te encantaban? Sí, sobre todo el rock psicodélico, pues Pink Floyd y... Y mexicanos. Bueno, la banda de mi papá era Kerigma. Ok. Y, este... Bueno, desde muy chico, pues, este... Todas las mexicanas, no sé, me gustaba la escena punk. Me gustaba una banda que se llamaba Gula. Ok. Y... O sea, tú ves la música hasta el último pelambre que tenés ahí. Sí, desde muy chico, la verdad. ¡Qué chido! ¿Y qué opinan ahora que haces música electrónica, no? Después de que toda tu familia era como rockera. Pues, llegó ese punto donde tuve que buscar algo diferente, ¿no? Como que me aburrí un poquito de la música tradicional. Aunque solo fue por dos o tres años, porque luego ya lo retomé, ¿no? O sea, uno como adolescente a veces, pues, quiere nada más tener una cosa, ¿no? Pero ya luego creces y dices, no, o sea, mejor retomo también un poco de eso, ¿no? Que es muy importante esa escuela. ¿Y metes el rock en tus rolas y así? Pues, no, de hecho, no mucho. Por ahí, algún sample o algo así, nada. Pero sí, claro, he tocado remixes de rolas así, sobre todo de Pink Floyd, por ejemplo, sí he tocado varios remixes. ¿Y produces también, entonces? Por supuesto. ¿Qué produces? Desde el 2008 tengo mi primer release. Ok. En disqueras como Infradic Records, que es una disquera que empezó con, este, desde hace, creo que en 2002, 2003, era un colectivo de Light Vidal, Carlos Light Vidal. Ok. Y, este, pues, con él estuve trabajando desde 2008 hasta 2012, 2013. Un rato llevé la disquera, este, le estuve ayudando, ¿no? Bien, entonces, pues, luego te vienes de productor y, pues. Por supuesto. ¿Qué le puedes decir a la banda que va a escuchar estas próximas dos horas? Más o menos. Pues, que. Por ponerle una, digo, lo que tú quieras decir, algo volado, al día fiestero, algo relax, algo que. Este, pues, un poco de todo. Me gusta mucho, en general, este, música que te haga pensar algo. Entonces, lo que les tengo seleccionado es música, pues, que me gusta mucho y, aparte, variada, ¿no? Les voy a poner un poco de, al principio de breaks, luego un poco de deep house y también tecno. ¿No das tus redes sociales? Por supuesto. Es ZEQV, así como se escucha ZEQV, en SoundCloud o en Facebook. Ok, perfecto. Pues, mucha suerte. Disfruten, chicos. Esto es Beat Life, por supuesto, a través de Beat 100.9, Torn Music. Gracias. Listo, hermoso, me estires. Arranca. Vale. No, 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 no. 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 No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, a mí me encantó, obviamente. Imagino que a ti más. Qué bueno que me disfrutaste. Aparte, no sé, como que hiciste que Tlaloc reaccionara y como que hasta que va a llover en la Ciudad de México, finalmente. O sea, que sí va a llover o sea. Parece que sí va a llover, ¿no? Digo, para bajar los niveles de contaminación. Yo creí que la había espantado. No, al contrario, al contrario. Si todos queremos que llueva, mano. Como una danza de la lluvia o algo así. Es correcto. Es correcto. Oye, muy buena sesión. Por ahí escuchamos mucho House, ¿no? Sí, muchas gracias. Sí, sobre todo en lo que me gusta enfocarme en House, pero pues me gusta también tocar algo de tecno y un poco de cosas diferentes, ¿no? Es lo que me gusta ofrecer a mi público. Perfecto. Oye, la gente que te quiera contactar, que quiera seguir tu música y demás, ¿en dónde? Mis redes son Seque como secuencia. Se escribe Z-E-Q-U-E como secuencia en inglés. Y cambiando la C por Q, obviamente, ¿verdad? Ah, ok. En SoundCloud y en Facebook me encuentran. Perfecto. Digo que para ustedes como músicos, el más importante yo creo que es SoundCloud, ¿no? Por encima de Facebook. Sí, SoundCloud está como todo, mis rolas y mis sets. Perfecto. Para encontrar bastantes ahí. Bueno, nada más para despedir, te entregamos el reconocimiento que le damos. Muchas gracias, bro. A cada uno de los talentos que viene, muchas gracias. Buena onda, buena onda. Y gracias a ustedes por vernos y por escucharnos en este espacio. Recuerden que después de la pausa tenemos a Clapton con Clapcast a las 5 a la tarde y a las 6, un servidor en esta cabina de radio para transmitir más música. La próxima semana un talento nuevo aquí en Beat Life en punto de las 3 de la tarde. Gracias al equipo de producción de NRM Comunicaciones. De aquel lado en la cabina al buen George en la parte de la producción y operación técnica de audio. Y a ustedes solamente por vernos y por escucharnos. Que tengan una excelente tarde. Y ojalá que llueva. Soy Franca. Gracias y... Gracias. Bye bye. Bye. Bye bye.